Perdí la batalla, pero la guerra aún no terminó. Seguiré luchando hasta tomar el trono del mundo exterior. Ridículo que pensaran que podrían mantenerme en la prisión de Lei Qin. Cuando me liberé, empecé a planear la campaña siguiente. Necesitaría un ejército imparable para derrocar a Melina. Por desgracia, la mayoría de mis viejos soldados no estaban a la altura. Para reconstruir mi ejército, necesitaría nuevos reclutas. Y eso está resultando más fácil de lo esperado. La época dorada del mundo exterior dejó muchos excluidos. Sin esperanza, sin poder, responden con entusiasmo a mi llamado a derrocar el gobierno de Melina.